Vale Ahora podemos volver Vale, ahora podemos cruzar Lo que hubiese hecho yo es que pudieses bajar la grúa Pero cuando empezases a bajar las escaleras La grúa suba Así sería mucho más gracioso Sed bienvenidos a un nuevo episodio De Final Fantasy VII Yo soy Magister Magus Y hemos bajado la grúa después de enfrentarnos a un espectro Ahora la salida es por aquí Ya no hay fantasmas Ultrapoción y me da llamo Vale Vamos a cambiarnos a Eris Porque creo que contra estos enemigos voladores Viene muy bien Tener a Eris Uf, vientecito Voy a enterar este mini brillóptero ¿Mini brillóptero? ¿Eso quiere decir que los brillópteros normales son más grandes? ¡Se puede destruyendo! ¡Tiene que irlo ahora! ¡Tienes! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Todo está en el interior No hay nada ¡Déjalo! ¡T Wheel! ¡Eso es para ti! ¡Dejalo! ¡Ah! 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 ¡Ista! Venga, ya casi estás. Una poción extra. Ahora podemos coger esta poción. O este cofre. Tres hierbas de eco. En caso de que nos quedemos mudos, como hemos visto con el fantasma, que es capaz de hacer que nos quedemos mudos. Bueno, lo que habéis visto es eso. Normalmente en cualquier historia de fantasía necesitas palabras mágicas para... Lo hemos conseguido, sí. ¿Qué? Marlene. ¿Qué tal? ¿Muy bueno? Qué mona. Ah, no te preocupes. Tu padre es duro, mucho más duro que cualquier... Ay, no, no llores, no llores, no llores, porfa. Con eso quiere decir que se va a quedar a dormir fuera. No me digas que ha muerto. No. No, 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 no. Vale. Vamos a descansar. Vamos a prepararnos. Ay, pobre Marlene, que no puede ver a su padre. Como estaba diciendo, la mayoría de veces hay un hechizo mágico que necesita palabras mágicas y si un mago se quedase mudo, pues no podría lanzar esos hechizos. Porque no puede decir las palabras mágicos, obviamente. Y esta es la barriada. ¡Ya estamos fuera! ¿Más fantasmas? La barriada... A ver... Aquí no hay otra manera de salir, ¿verdad? Solamente está el cofre. Ultrapociones, esquirlas de mapoco... ¿Ultrapociones? ¿Ya tenemos ultrapociones? Esto se va a poner serio dentro de poco. Placa giratoria. Vale. Vamos a probar si Lázaro... ¿Qué hace Lázaro con ellos? Muerte súbita. Y ahora, veamos qué hace Pura. No, Pura no podemos usarla. Nunca falla, provoca el estado de veneno. A lo mejor debería cambiar Bio por... No, no, dejémosle con Bio. ¡Ah, por eso la espada de Cloud no se activaba! Porque el estado es veneno... Pero no es un ataque elemental. Por lo tanto, no tiene efecto en las espadas de Cloud. Descresión. A Erid. Dale otra muerte súbita a este fantasma. Mira qué combos. Es que Tifa es maravillosa. No hay tus límites. Hierbas de Echo, Skidlass... ¿Cómo llegamos hasta ahí? Ah, no hace falta nada más. Solamente cogemos esto. Objetos. Vale, he aprendido una nueva técnica. Multiuso. Y ahora ya no tenemos problema. Podemos continuar por nuestro camino. ¿O no? Porque aquí no hay más camino. Ah, escaleras. Estoy ciego. ¿Por qué no saltamos? Eh, 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 eh. Alguien nos está ayudando, ¿verdad? No soy yo que me estoy haciendo el ciego. Ni el sol. Digo, haciéndome el ciego. ¿Qué estoy diciendo? No. 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 ¿Tú tienes que decir que te quiero? Porque yo seguro que no te quiero. ¿Tú tienes problemas? No, no. Es un pequeño arma de fuego que los chicos intentan defender el piloto. No, no. ¿Tú tienes que ir a la carga? ¿Tú tienes que ir a la carga? ¿Qué tal si te pones? Así es lo que eres. ¿Tú tienes que ir a la carga? O sea que lo van a hacer Tenemos que llegar hasta ahí Tenemos que salvar a todo el mundo Tenemos que avisarles y evacuar Es una situación bastante tensa Por suerte no hay ningún cofre Porque si no rompería la tensión Mira, cofre gratis, vamos a distraernos Y no queremos hacer eso Por aquí no se baja Por aquí tampoco Ah, escaleras Por aquí no hay cofres Por aquí hay cajas Oh no Subimos por aquí Vamos Y el camino ha sido despejado Vale, veo a nuestro enemigo ahí Eso es un brillo Abilidades, análisis Al mini Virilloptero O sea, lo mismo Vale Aerith Necesito tu habilidad mágica Y de largo alcance Aero Otra vez Aero Vale Necesito curarme ya Y curar a Clau Así nos Ahorramos Utilizar Ahí Viento sanador No Vamos a utilizar Aero Y una materia Que ha subido de nivel Maravillosa Quítate la tóxica Ponte Eléctrica ya tiene Barrett ¿Quién tiene la de hielo? Nadie tiene Gélida ¿No? Gélida tiene Barrett Pero vamos a ponernos esta Por si acaso Vamos a hacer funcionar Este tren Tenemos que llegar A tiempo Es lo único Es lo único Que podemos hacer ¿Por dónde? Ahí está Si eso no Si eso no estuviese colocado Ahí Esto no habría Funcionado O sea que Ahora nos queda ir por aquí Salir por aquí Más colas de fénix Más baratas Maravilloso Vamos a curarnos Aquí estamos Aquí estamos Oh no ¿Qué? ¿Qué pasa? Se la han llevado Cabrones Bueno No No estás ayudando precisamente ¿Quién demonios es este? O sea que este es el culpable De todo lo que está pasando, ¿no? Con los niños ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Me también Te encontré No hay manera Te encontré Te encontré Uhhh, me encontraste Hey, ¿dónde es Eric? Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Con su traje de Girl Scout Con su traje de Girl Scout Con su traje de Girl Scout Dámelo bien No quiero llorar No me hagas esto A ver A ver Otro jefe Si No hay No hay No hay Niño Y Niño A darle caña. A ver bicho del diablo, ¿quién eres tú? Au. O sea que te hace daño el fuego. Era justo lo que quería hacer. ¿Qué eres, Elimor? Hielo, ¿eh? Mira, justo. Tengo una chica que sabe magia. Ah, intentas darme cola a la barda, ¿no? ¿Sabes lo que es una pena? Me voy a enseñar, asustar a unos niños fantasma, tú y tú, a la barda. ¡Eso es! Bueno. Vale, más cielo. ¿Qué me puedes decir de este hombre? Tifa, 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 tienes... Pura... Ah, no, solo cura, solo cura veneno. Tifa, Tifa, Tifa. Vamos a tener que seguir intentándolo. ¡Ahí está! Vamos a crecer un mundo, ¿eh? ¿Cuánto hacen dos hielos? Ahí está. Tifa, 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 Tifa. Tifa, Tifa. Tifa, Tifa, Tifa. Tifa, Tifa. Tifa, Tifa, Tifa. ¡Ahí está! Atención, está flotando. Ahora es cuando empezamos a utilizar... ¡Qué chicos de viento! Espejo. Ah, ahora me hubiese venido genial la de... La de quitarle los efectos. ¿Dónde está la cola de Fénix? ¡Ahí está! Espejate. ¡Hombre! ¡Cantando! ¡Papá! ¡La torrenta de jabalinas, se dedica a invocar jabalinas como el típico... ¡Ahora! ¡Escuchad! 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 ¡La torrenta de jabalinas! ¡Escuchad! 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 Ahora, hechizos, aero Invocaciones Vamos a invocar a Sheeva, porque es débil al hielo Exacto Vamos a coger otra Bola Otra esta de Fénix Es cola de Fénix, aquí está Porque ahora es lo que Eris necesita A Eris no podemos curar Ultra poción con a Eris, venga Límite, viento sanador Estén fuerte y siga adelante Tengo que salir, Wendy No... ¡No! Pues esto podría ser el final. ¡Está ahí! ¡Estoy en el mismo. vamos a ponernos ese elixir es verdad no quería hacerme un elixir quería hacer una cola de phoenix a eris ahí está polvo de diamantes te vas a enterar bichos y y y y Probablemente heal up primero Aja Buena Hechizo, cura Que cabrón Otra vez Vale, a Aerith Una vez, vale, dos veces Bien, pero tres Ya es pasarse un poco Que somos tus amigos Pero no somos tus padres Vale, ¿puedo darle a las ruedas? Con el elemento hielo Tifa Ah, ¿dónde están esas sales? ¿Dónde están esas sales? ¿Dónde están esas sales? Eso fue muy bien Au Vale, Clau Necesito una omnipoción Para Aerith Vamos a curar a todo el mundo Vale, ahora puedo lanzar El hechizo de hielo Sobre una de sus ruedas Seamos el tanque entonces Ah, te has quedado sin rueda, ¿no? Vamos Clau, tú no necesitas objetos Tú eres un guerrero Maldita sea Demuéstralo Límite Clarividencia Aerith Cura Te Clau, pude aguantarlo Vale, campeón Una otra poción Vale, ahora sí Ahora Aerith Por favor Cúrale Por suerte Tenemos bastantes barras De eso Hielo 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 Habilidades Espiral Segadora Hielo Voy a hartar No Hielo 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 Pasa Hielo 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 Habrá Pasa de objetos. Por suerte tengo un montón de colas de Félix. A Eris. Lázaro. Cloud. Tifa. Enséñale lo que puedes hacer con un salto mortal. Ahí está. Eligor ha caído. ¡Ja, ja! Buen golpe. Me pregunto, si vences, si vences con otro personaje consigues otra escena como a Eris lanzando un hechizo superpoderoso o Cloud cortándole en mil pedazos o algo por el estilo. Nada tan molón como lo que ha hecho Tifa ahora, pero... si lo muestran en su espalda y todo, el señor del carro malvado. Vale, nos tenemos que dar prisa. Sí, es muy emotivo, pero nos tenemos que dar prisa porque no tenemos tiempo. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado la... Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!